Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Paz Opexá y... Bueno, acto 3, sí señor, me encanta este mapa, tío, me encantaría imprimirlo y ponerlo de postre en mi habitación. Me mola un montón el mapa este, no contaminado por las rutas que tengo que hacer, que luego se van poniendo. Así sin nada me mola un montón, tío, ya te lo digo. Bueno, acto 3, eh... ayudamos a la peña... hay una localización aquí que no está hecha, eh... Pero bueno, ayudamos a la peña del bosque del acto 2 y conseguimos machacar a la oscuridad que se había comido el sol y se había apoderado de una pirámide de Baal. ¡Eh! ¿Quién viene aquí? ¿Este? ¿Quién es este? ¡Thor Oloso! ¡Olgoso! ¡Madre mía con el Thor! Pedazo de bicho me ha venido así de repente, ¿era un desafío? Mata a un exiliado renegado, ahí va la leche, ¿y eso? Un exiliado como yo, tío, con su historia, con su propia vida, que murió ahora mismo en mis manos, en manos de mis esqueletos. ¿Qué cosas? Voy a levantar un cadáver de tu cadáver, ahí está. Eh... bien, pues nada, eh... Haber ayudado a la peña del bosque nos ha llevado a la siguiente localización de Braiklast, que es la ciudad de Sar, antaño. Una ciudad muy próspera del Imperio Antiguo, así que... veremos qué se cuece por aquí. Nuestro camino seguramente hacia Dominus, que es el templario corrupto que ansía poder y es el que comanda a los guardias negros. Y a piedad, la gente mala de este juego, básicamente. Así que vamos a darles cañita, que son 10 actos, eh. Qué pena, tío, que la vea tan poca gente en la serie, es increíble, tío, que de 8000 personas no llegue ni a 100 visitas. Bueno, en fin, a veces desmotiva un poquito seguir grabando, pero me gusta grabar y me gusta el juego. Vamos a intentar grabar lo que podamos, ¿vale? Hasta donde nos dé la motivación, tíos. El juego está muy guapo, la verdad. O sea, yo lo sería jugando igualmente, eh, de quiero decir. Grabar lo que no y me volvería a pasar los 10 actos otra vez. Derrota a los guardias y rescata a la chica. Ah, mira, hay guardias ahí negros. Vamos a darles cañita. Cuidado, cuidado, está el pacto aquí pegándome. ¿Muriste? La mujer. Madre mía, no te conozco y ya me estás pidiendo favores, hija. Pero bueno, vale, vamos a hacer lo que nos cuentas. Vamos a ver aquí un poco de lore. Hay que leer. Vamos a sacarlas aquí unos amigos. ¿Dónde está el lore? Por aquí. Bueno, poquito a poco, tíos. Venga. Todavía quedan unas cuantas habilidades que descubrir. En este acto descubriremos algunas con las que actualizaremos nuestra build. Bueno, tenemos ya bastante... La tenemos bastante marcada ya. Pero nos queda bastante todavía, eh. Que invocar espectros, golems... Así que bueno. Graffiti antiguo. La mortalidad es la madre de la vida. Hemos cambiado nuestras manos a ella. Vamos para allá. Viene con nosotros la mujer a la que acabamos de rescatar. Se queda en el campamento. Por lo menos una mujer rescatada. Este es nuestro destino final en el acto 3, ¿vale? En la torre esa de Sarn. Ya lo veremos. Vale, un poquito de tutorial ahí que saltamos. Y bienvenidos al... Bueno, al centro de Sarn. El campamento de este acto. Con sus NPCs y sus historias. Esto es del ascenso del DLC en los laberintos. Que bueno, no lo he hecho nunca. Así que no lo voy a hacer en este caso. Pero como mola, tío. Me mola mucho el arte del juego, tío. Está muy guapo. Está muy guapo, tío. Vamos a bajar. Tenemos que hablar con la people. Aquí está esta mujer. Vamos a hablar de Tolman y podemos... Bueno, hablar con más gente. Mira a este hombre. Acabó muy mal, ¿eh? Por lo tanto, alguna maldición o algo, ¿eh? Oye a las brujas un montón. Oye a las brujas un montón. Tengo muchísimo odio. Fíjate cómo acabó el pobre. No me extraña. Mira cómo tiene el cuerpo. No te voy a decir que te equivocas con los de tu clase, pero te equivocas conmigo. Yo no soy como esas brujas que te hicieron eso. No te voy a decir que te hicieron eso. No te voy a decir que te hicieron eso. No sé si los ezomitas son los guardias negros. No sé si los ezomitas son los guardias negros. Tóra gracias a ti, Exile, por retornar a nuestra Clarissa a nosotros. Ella es el corazón de este lugar. Un espíritu aún capaz de amor. En esta tierra de la maldición de la maldición. Pero ese ser genio sigue en desgracia. Tolman no merece una Clarissa. Pero no se le va a sorrir hasta que esté a su lado. La legión de Ébano. Dominus y su legión ebony llegaron hace un tiempo. Ahora los blagardes escuelan un sarn como los magros en una carcasa. Este acto está centrado en perseguir a la guardia de Ébano y ver que quiere hacer en este continente. Nada bueno, junto con Piedad y Dominus, que son ahí, pues bueno, todo el clan. Está siguiendo este pavo. Vamos a pillar una profecía, porque no tengo ninguna tampoco ahora mismo. Bueno, tengo una, ¿no? Y ahora es un área contaminada con los ahogados. Ni idea. Voy a conseguir una más. Matarás a un enemigo poseído por un espíritu atormentado y esto liberará al espíritu. ¿Dónde? Ni... Y te... Ah, pero bueno. Todo el mundo con Tolman, ¿eh? Bien, y le puedo comprar a este tío las armas. Es un poco el Greust del acto 3. Vale, este ya se nota que es una toga del nivel más altito, de 28. Con una escuadra de energía buena y sin... Casi tanto como el que tengo, siendo un objeto normal. Lo que pasa es que los huecos no los tiene muy guays. Aquí tiene... Hay algunos también. Es con energía 20, bloqueo, bueno. Es mejor el que tengo de momento, el de hueso. Sí, es mejor, ¿eh? Lo que yo llevo. Y los guantes de momento que me dan velocidad de lanzamiento de hechizos me van bien. Vale, pues venga. Vamos a darle cañita. Vamos a buscar a Tolman en el crematorio. Así que... Vamos a esperar. Va a ser que todo el mundo quiere que Clarissa esté contenta. Antes de decirme cosas de este acto de Sarn. Así que vamos para allá. Tendría los zombies guardados, creo que sí, ¿no? 10 minutitos justos de gameplay. Vamos a darle. Que hay mucho por delante, joder. Sí, ahí tengo a los zombies, colegas. Y un abismo para... Comienza el acto finalmente. Perdonito. Una maldicióncita. Estos son de nivel 24, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es un nivel altito, ¿eh? Pensaba que sería nivel... Nivel 21, así. Son 24. Pero bueno, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Además estamos a punto de subir de nivel. Así que not bad. Vamos a sacar aquí las calabracas. Vaya bichos hay aquí, macho. Y tanto que está maldita esta mierda. Bueno, a ver, es que cada vez hay más bichos y me obligan a irme para allá. Vamos para aquí. Vaya, con un par vamos a pisar. Tira para ahí arriba. Ah, no, va para aquí. Bueno, va para aquí. Ojito, ¿eh? Joder, macho. Hasta tomar por culo, tío. Madre mía, colega. A ver a dónde va el abismo ahora. Robo de poder. Oh, eso es de elementalista también. Cuidado, ¿eh? Vamos a sacar los bal. Y una ofrenda de espíritu ahí, toda buena. Y a petar cabezas. Bien, bien, ¿eh? Ahí, mantío, mantío, mantío. Manteo. Dale caña. Bien. Va, para allá. Tenemos cargados de nuevo los esqueletos, ¿vale? Así que lo sacamos. ¡Uy! Joder. Le di a la S. Es social, la pestaña social. Ahí está. ¡Uy! ¡Ostras! ¡Qué lagazo me ha dado! ¡Uf! ¡Cómo pega, chaval! Dale caña. La carcajada pestosa. Y no tengo ni un zombie. Buah, chaval, cómo mete este mamón, ¿no? Cómo mete, chaval. Mátalo, mátalo bien, porque vamos. Manteo, por favor. Buah, chaval. Me he visto de stars. De stars y troopers. Al menos tengo mi cofre de las narices. Hay aquí unas mierdas ahí. Unas artillerías que han puesto que me cago en su padre. Anda, anda, dales, dales caña a esas mierdas de artillerías. Usando el esposo de su puta madre. A buen día, mach. Vale, subiendo las gemas. Vale, que me deis algo mejor. De malditas fajas. Joyas. Va con chaqueta. Lo de aceitado. Me gusta bien poco cómo suena. Chaqueta aceitada, qué asco. Vale, te vamos a por aquí alguna cosa. A ver, primero. Pasivas. Estamos yendo por aquí. Empezamos con el clúster este. Esbirros. Daño inventado. Muy bien, perfecto. Luego por aquí, eh. 16 a las residencias elementales. Y un zombie más. Por aquí tenemos. Restos de armaduras. Más chaqueta aceitada. Escudo de pinchos. Buen loot, eh, amigo. Hay por aquí, eh. Robo de poder. Lo voy a mirar. Y voy a volver porque estoy todo lleno. Eh, robo de poder. Disparas con tu parita y te impliques daño aumentado. Carga de poder. No está mal, eh. Estoy al lado de la puerta. Pero voy a usar un pergamino. Tengo muchos. ¿Estás respirando, eh? Vale, espérate. 43 de armaduras. 43 de evasión. Oh, muy bueno. Ostras. 39% de daño inventado contra monstruos avisales. Muy bueno. Igual me la pongo, eh. Solo por ese daño que me hace contra monstruos avisales. Me la voy a poner. Es muchísimo daño, tío. Me va a venir muy bien. Bueno, esto no lo voy ni a identificar, tío. A paso. Norpe cromático, además. Qué bueno. Me lo voy a poner. Esta me la pongo. Tengo menos daño degenerativo, pero un 39% más de daño es bastante worth, eh. No. Mi pestaña de los ojos. Ahí. Y tú, Trikidro. Y el robo de poder. Ahí que se va. De momento, así. Esto, pues, necesito un engarce de joya. Uy, este parece que tiene una armadura de cristal de Elder Scrolls. Mira la cabeza, tío. Ayudad, eh. Marauder. Vamos. Todo poco cadáver. Hay otro jefe de estos tochos ahí. Este bicho abisal. Algunos se quedó remanente, eh. Esta zona se quedaron. Remanente. Es que vine desde tomar por culo. Desde aquí, macho. Desde la entrada hasta tomar por saco. Me llevó el abismo ese de los huevos. Es por... Supongo que por aquí. No. No, no, no. Es por abajo. Es por aquí. Por aquí. Cuánto mierda he dejado ahí, macho. Cierto. La varita de cuarto. Que tampoco me importa mucho. Porque me importa que tenga esto. Pues seguramente cambie la toga pronto. Y necesito algo con dos huecos azules y uno verde. Y la varita lo tiene. Por el tema de las maldiciones, ¿vale? De esta manipulación. Del vacío. Que aumenta el daño degenerativo de caos. No, 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 no. Gigante. Tampoco tengo mucha vida. Tengo poquita. Voy más a escudo, como bien sabéis. Pero... Vaya, una jaula ahí, todo chubi. Tomad. Amigos, os dejo ahí abajo. Bajar por aquí. ¿Puedes usar un cadáver para hacer la ofrenda, por favor? Gracias. El frasco mana gigante, ¿eh? 340 en 4 con las 70 segundos. Ah, pues es peor que el grandioso. Voy a quitar el mayor, por ejemplo. Y dejar el gigante ahí, por si acaso. Tampoco lo tengo mucho. Un par de frascos de vida sí que va a ser necesario, ¿eh? Niveles altos y tal. Tener un par de ellos contra voces chungos no está mal. Uno se me puede antojar poco. Es de maná, es que es de maná. Joder, si es de maná, loco. Me cago en el día, que no es de vida. Loco, que es de vida, loco. Que es de vida, loco. De maná, loco. Mejor. Porque de maná sí que tengo, mira, justo. 340, 340. Ni pinta. Macho. Vaya cortosiguritao. Dement. Bueno, vi unas alcantarillas ahí antes que no se pueden abrir, ¿vale? No pasa nada. Crematorio. No se pueden abrir de momento. Pero hay que pasar por ellas para avanzar en el acto, ¿eh? Pero claro, por eso no las he toqueteado. Tengo que meterme, pero luego. De momento tengo que hacer esto primero. No sé qué ha dicho. Elementales hay aquí, esqueletos. Esqueletos es mi fuerte. Está escuchando los gritos de Tolman. Lo están torturando. Así que... Lo llevas claro, Tolman. Lo llevas clarinete, amigo. Tengo unos esqueletos ahí en la puerta para que no pase. Aquí hay muchos esqueletos. Al final yo no sé cuáles son los míos y cuáles son los del resto, tío. Un poco de lore. Ahí. No, no es lore. Es... Es... El ascenso. El laberinto. Es así que... Eso ya os digo que lo haremos después de... Después de la trama principal. Es mucha traya los laberintos, mucha trampa, mucha... Entonces no... Al final no acabamos nunca, tío. Esto es un lesplay de la historia. Así que... Pero como os digo, es vital, ¿eh? Hacer los laberintos porque... Porque te dan habilidades muy tochas y para hacer una buena build hay que hacerse los laberintos, sí o sí. Pero bueno. Podemos tirar con lo que tenemos. Mira cuánta mierda. Uf. Cuánta mugre, amigo. Uf. Ya estamos, ¿eh? Vaya piedad. Qué raro que estuvieras aquí, piedad, ¿eh? Tocándolo. Mira, han muerto todos tus colegas de una... De una lección. Cárgate. Se piró piedad. Le hemos dado una paliza. Ahí está Tolman, el pobre. Muerto. No lo superó. No lo superó el pobre, hombre. La oda de una artesana a la fresca esperanza. Un nuevo amor. Un poquito... El texto un poquito en revés, Eitor, ¿eh? Ay, Clarissa. Pobre. Murió tu querido. Por favor, Tolman. Hice este brasilito para él. Cuando se fue primero aquí. El idiota dijo que nunca lo tomara. Lo llamé un liro. No lo hizo, pero. No una vez. Necesito darte algo. Pregunté a muchos de ustedes en los bosques. Más de lo que debería tener. Hice esto. Y eso es lo que podemos hacer. Esperamos de hacer. Vale, me ha dado ahora las llaves de la alcantarilla. No. No con los muertos ahí, pero tú eres fuerte, más fuerte que todos nosotros aquí. No creo que tú necesitas miedo a la oscuridad. Aquí ya podemos comprar orbes de alquimia con orbes de arrepentimiento, son orbes de purga, dos orbes de purga, o sea, uno es un orbe de arrepentimiento, estos son dos orbes de purga, estos son cuatro orbes de azar, que esto es un orbe de fusión, cuatro orbes de joyero y dos orbes de alteración. Afortunadamente solemos tener bastante orbe de alteración, pensaba que se me petaba el juego, aunque más tengo de transmutación. Pero bueno, ya podemos pillar orbes de alquimia si necesito alguno, antes de que te que lo pillamos. Tengo poquitos de estos que necesito cromáticos, no te digo yo que no. Y le venderé, hay recetas también que no las sé, si le vendes tantos frascos a un mercader te da no sé qué, no sé cuál, eso todavía no lo tengo yo estudiado. Pero bueno. Mira como está eh, bufadadad. Mira. Mira. Olídos. La primera vez que el mirro apareció a mí, fue Kole, un rapido de Oriath. Yo tenía el despleasure de compartir una pen con en Dravisius de la compañía. La pieta me llevó a su experimento, y en la noche, me llevó a su handiwork mientras me dormía. This time, it was Tolmen, flesh dried to leather, organs shrunk to husks, blood trickling through her skeleton like red dust in an hourglass. It's Piety's gift to me, that mirror. At least I won't be seeing Clarissa the next time I look into it, and for that alone Hmm. La reina gemita, una obra maestra de... ...de la taumaturgia. Ya veremos quién es. Ah, pero es un personaje espectacular. A quien la potenciaron con el poder de las gemas taumatúrgicas. Y quedó como la reina gemita. ¿Qué calavera es esa, tío? Ah, movida. Ah, mola. Es una calavera, una especie de casco avisal o algo, ¿no? Que a mí solo me caen putas fajas, macho. Ah, bueno. Eh, hablaremos con esta. Tolman es muerto, entonces. Otra víctima de la cruz de la cruz de Piedad. Tal vez se ha escaparo lento. Ve a Grigor para ver lo que da vida en la cruz de 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 Piedad. Dejame ofrear algo. En reconocimiento de todo lo que has hecho para nosotros. Vamos a morir a la muerte de Tolman, como vamos a desesperar a la vida de Clarissa. Yeah, vamos a ver. Desesperación. Malditos los objetivos en un área hacen menos resistentes al daño de caos. Y causa que reciban daño en generativo aumentado. No está mal. Los enemigos malditos también reciben daño adicional de caos cuando son golpeados. Oh. Muy bueno esto, eh. También para... Si tuviera cuatro huecos y tres azules y uno verde, no estaría nada mal, eh. Vamos a ver por aquí. Convocatoria. Esta no está mal para llamar a los esbirros a mi lugar. Y además los regeneras. Puede estar bien, pero no es algo que use tanto, eh. Como Nigromante. Prefiero usar otras. En vez de llamarlos a mi ubicación. Bueno, como uso mucho esqueleto, los puedo re-invocar donde quiera, prácticamente. Así que... Disciplina. Un aura que otorga su energía adicional y aumenta el lince de recarga su energía a ti y a tus aliados. Esta va a ser la primera aura que pillemos. En congelación. Maldición. De hielo. Conductividad. Maldición de rayo. Inflamabilidad. Maldición de fuego. Pues estamos entre la disciplina... No, perdón. Sí. No. Entre pureza. Vale. Espera, C. Pureza o disciplina era. Las dos creo que eran, eh. Escudo de energía adicional. Vale. Tú y tus aliados ganan 69 escudo de energía. Tú y tus aliados cercanos ganan velocidad de recarga de escudo de energía más uno al radio. Disciplina y pureza de los elementos. Que tú y tus aliados cercanos ganan más 13 las resistencias elementales. Esto va a venir muy bien. Ahora tenemos el máximo, pero nos bajarán las resistencias, como ya os dijo. Como ya os dije hace un tiempo. Así que, primero, esta. Un jefazo. Bien, vamos a ponernos, por ejemplo, por aquí. Y nos vamos a poner... Ya que tengo esta un poquito repetida. Ah, quería poner... Voy a poner los zombies aquí. Voy a poner... La pureza aquí. Vale. No lo puedo hacer aquí. En la ciudad. Grigor no me tiene que decir nada más, ¿no? Bueno, puede hablarme de Maramoa y de lo en general. Tomadurgia, me encanta esa palabra. Acabó muy mal Grigor, ¿eh? Esta me puede comprar las... Vender las gemas que no me han dado. Entonces, hemos pillado pureza. Y queremos la disciplina también. No vale mucho un orbe de alteración. Daño de rayo, ira, desesperación. Bueno, aquí están un poquito... Golpes críticos. Debilitar. No está mal debilitar, ¿eh? Debilidad elemental. También está bien. Rayo... Vale. Rayo, congelación y fuego. Y aquí esta es directamente solo una residencia, pero bastante fuerte. 22% a nivel 1. Y aquí convocatoria. Vale, la que yo había dicho. Muy bien. Pues vamos a ponernos esta, ya que está... Pues, por ejemplo, aquí. La podríamos potenciar. Ah, bueno. No me quedan muchas cositas. Voy a poner aquí... Y los zombies... Pues, bueno... Tendré que ir rotando las habilidades. De momento tengo los 5 zombies y mientras no me los maten... Tengo ahora más habilidades de las que me gustaría, pero bueno. Esto la voy usando, bueno. Hasta que no tenga el pacto oscuro. Como mola esta katana, ¿no? Hola, como la voy a... Mola un montón. De todo el manala. Sinceridad es a tope, ¿no, Hargan? Es mi honor to welcome you to Dirty Ol' Sarn. The Metropolis of Opportunity. The Opportunity to make something to yourself. Or the Opportunity to have a very messy death. Vectaria was a poet what ended up leading a rebellion. Right under the nose of Emperor Chittis. But here's what really interests me. Our wordsmith was quite the talented larcenist as well. Pulled off the heist of the century. In the name of the people, of course. Three finely crafted platinum busts. Comisioned by Chittis for his favorite trio of generals. Vectario and his cobbers hold up in the Suez. Now that you have Clarissa's keys, Perhaps you'd be inclined to search out those heroic busts for me. I'm sure. ¿En serio? Petos de nivel 25. No está mal. Pues oye, no estaría mal, ¿eh? Cataclismo es lo que parece que es lo que sumía en la oscuridad al continente. Chittis fue un emperador muy capullo, ¿eh? Crevisios es el malo y malo y malo de la mano de Dominos. Y yo pensaba que los templos eran los hombres espirituales de la humanidad. ¿Tienes conocido el sarcástico en mi tono, ¿no? Entonces, digamos que ahora nuestros enemigos más tochos son, Dovinus arriba al todo, después Piedad, un poquito más abajo y después el general Gravidius. Son nuestros tres enemigos más gordos ahora mismo. Vaya, no está mal saber eso, ¿eh? Bueno, hasta el momento vamos a ir nosotros. Muchos hemos hablado aquí al mercadito. Yo al mercadito, al mercado no. El mercado es a comprar cosas, ¿no? Hay una zona, el mercado. Sí, hay una zonita. Un poquito más adelante. No se ha reiniciado esto, qué raro. Pues he estado un siglo aquí hablando con la peña. Hay una zona que se llama el mercado, en Sarp. Pero vamos a ir a las alcantarillas. Hacemos esto un poquito. Pues tenemos varias. Hemos hecho la primera. El general Gravidius se prepara para atacar al campamento de Sarp. Hay que encontrarlo y matarlo. Eso, bastante más lejos, como veis. Aquí hay que encontrar los bustos de platino en las alcantarillas. Y luego hay que encontrar a la reina Gemita en el templo de Solaris. Que es esta Solaris y esta es Lunaris. Por si no sabéis. Hay dos templos, ¿vale? En este acto. El de Solaris y el de Lunaris. Dos diosas enfrentadas. Dos diosas déspotas. Vamos allá, ¿vale? Hacemos esto y bueno, pues lo dejamos. Va a ir avanzando un pelín. Vale, en las auras, ¿vale? Una. Y dos. Ahí está. Se nos reserva el maná. Esta que nos da escudo de energía adicional. Y aumenta el índice de recarga del escudo de energía. O sea, fíjate. Un 30% más de escudo. Pero también mis aliados, mis zombies. Todos mis esqueletos también reciben escudo. Como veis tiene ese aura así, ese circulito azul. Y mis calaveras también. Lo que más es que no tengo mucho radio. ¿Veis? Tengo mucho radio. Pero irá aumentando el radio. A medida que, bueno, lo potencie. Creo que con gemas de adescencia o con nivel. Vamos a ver. No se sale ahí el radio. Pero hay que aumentarlo, ¿eh? Si yo me lo quito. Se maná reservado. Sube. ¿Por qué baja tanto? Pues porque esta también, esta aura me reserva maná. Me quita. O sea, me da este poder pasivo. Pero a cambio me quita maná también. Entonces yo me lo quito. Me quedo como estaba, ¿no? De todas maneras no necesito tanto maná. Con el que tengo reservado puedo tirar, ¿eh? Esta me da, pues eso. 13% de resistencias elementales. Yo tengo todas. Mis esbirros no. Las tengo a tope. Pero vendrá bien siempre tenerlo, ¿eh? Activo. Ok, como os digo. Esta de momento igual la puedo quitar. Aparte que tengo un poco maná. Pero me vale de sobra. Si me quitara mucho maná, pues esta no la tendría activada. Porque ahora no la necesito para tanto. Pero bueno. Cuidado ahí. Amiguito. Vamos a ver el body blocker. ¿Ves? Con el poco maná que nos queda, seguimos tirando. Bien, pues al final son 100 de maná. No está mal. Aquí un templo. Un altar. Cambia tu mundo a hielo. Dura poquito. Y si me va a matar un zombie, pues tendré que cambiar las habilidades. En este momento, ¿ves? Hemos perfilado bien un poquito más. Más incluso ya nuestra... Nuestra build. Solo nos quedaría pacto oscuro ya. Cuidado. Primero el hijo. Busto de Héctor Titusus. Titusius. El emperador honra a Héctor Titusius como siervo supremo. La fuerza en el propósito es la fuerza en las acciones. En las acciones del trading de World Street. Traslocador. Bien. Aquí hay un ano gigante bloqueando. Bueno, el paso hacia más allá del acto. No puedo pasar. Así que tengo que encontrar una ruta alternativa. Para poder avanzar en un fiucha. En el acto 3. Uy, mucha peña, ¿eh? Vale, hay un busto por ahí. Pero hay un abismo por aquí también. Voy a ir limpiando en esta zona. Primero. Aquí son de nivel 26. Yo soy nivel 28. Voy a pisarlo. Va por ahí, bueno. No está del todo descubierto. Voy a sacar los Ba'el, que no me gusta eso. De todas maneras. Se nota. Señor horrible. Tengo la joya, ¿eh? Que les hace un 39% más de daño. Y aún así, pícate lo que aguanta este capullo. Voy a sacar muchos de estos. Los zombies ahí siguen aguantando, ¿eh? Bien, cayó. Ay, el abismo. Me cago en... ¿Qué es eso? Me quedo sin cofre hoy, ¿eh? Ya te lo digo yo. Mira los zombies, ¿eh? Ahí no han muerto ni uno. Me cago en este bicharraco, tío. Fuera de aquí. No me dejan pasar. No me dejan pasar, maldita sea. Quita, quita, me lo voy. A ver si podemos hacer un poquito, por favor. Me dejan pasar. No me estres, se ha cerrado el abismo. Es que no podía pasar. A ver, me estaban haciendo bodyblocker, ¿eh? Bueno, total. Para una mierda de paja que mía va a caer. Ah, sí, tío. Impresionante. Madre mía. No pude tener lo mío. Disciplina. Este es el aura del escudo de energía. Son 389 de escudo, ¿eh? No está mal. Está mirando el radio, tío. Lo potenciaré con... Pasiva, supongo, ¿eh? Radio iluminación. Ah, es de iluminación. Vale. No, tiene que haber radio de auras o algo así, ¿no? Radio iluminación. El efecto de las auras. Aumentado. El efecto de las auras que no sean de maldición. Área de efecto es. Área de efecto de las habilidades de aura. Así lo aumentamos. Con este tipo de cosas. Con las áreas de efecto. O sea, que tenemos que tirar por aquí. Como ya os dije. Además, esto me quitaría un poquito de maná reservado. No me lo bajaría tanto si pillo aquí. Maná reservado reducido en 4. Un 4. Un 8%. No está mal. Y creo que... Reservado reducido. Creo que es el único sitio de todo el árbol. Bueno, por aquí también. Hay muy poquitos. Que te reduzcan el maná reservado, ¿eh? O sea, por lo tanto, este es el único lado que podremos pillar así medianamente. Porque llegar aquí... Hombre, aquí el daño de caos no estaría mal intentar llegar. Pero está muy lejos. Está muy lejos. Está a tomar por culo. No sé. Esta zona la descarto un poquito. Yo voy a llegar por aquí. Llegar por aquí. Que aquí también hay daño de caos. Y aquí hay cosas de esbirros. Importante este hueco de aquí. Efecto de la maldición no estaría mal. Está por aquí cerca. Inestabilidad de los esbirros. Explotan cuando son reducidos a vida baja. E infligen un 33% de su vida máxima como daño de fuego. No está mal. Y por aquí también. O sea que... Lo tenemos complicado para ir abajo, ¿eh? Pero bueno. Vale, tengo los tres bustos ya, ¿eh? Localizados. Y oigo un espíritu. Quizás sea la profecía, ¿eh? O no lo sé. Segundo al hijo. ¿Qué da esto, hombre? ¿Qué hago con eso? El emperador... Este no es. Ah, sí. Honra a Marcellus Lionai. Como siervo supremo. El camino a la gloria está pavimentado con sacrificio. Por ahí. Buena bichos, chaval. Especie de plantas carnívoras con patas. Ja. 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 Antimaleficio. O sea que a estos no les afecta... Pues eso. El contagio. Y la plaga tampoco, ¿no? No sé si la plaga tampoco. Ropas de seda. Busto de Gaiusentari. El emperador honra a Gaiusentari como siervo supremo. Los pensamientos de un hombre son sus cadenas. Los pensamientos de un hombre son sus alas. Bueno, lo podemos dejar aquí. Vamos a volver. Bueno, vamos a volver con un... Como tengo un montón... Voy a volver así. Al lado de un traslocador. Con un par. Hacemos la misión. La cobramos. Y ya está. Vale. Un libro de lo bueno. Oh, yeah, baby. Pues vamos a tirar por aquí. Y tendríamos un zombie más. Y señor. Y más 16. A las resistencias. Me gusta. Y líquedad. No podemos... Igual... Empiezo a darme más escudito, ¿eh? Por aquí, ¿eh? Porque ya he tirado mucho por aquí. Necesito más escudo. Pues por aquí. Y por ahí. Por aquí también estaría bien. Que es vida y escudo de energía. Aquí baja. No sé por qué baja exactamente. Pero luego sube. Ah, porque no tengo las auras. Activas. En la ciudad. Bueno, tíos. Pues aquí lo dejamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.